bueno ahora sí es verdad vámonos ahí iba a ser con janina más pirar saben ahora qué pasa con la canción que sacó que tú me encanta janina más pirar que a muchas personas me gustó a ostras no le gustó resulta que ustedes saben que la vestimenta que lo mariachi todo eso resulta que este señor le va a poner audio pero tiene una musiquita de fondo y por eso no la voy a poner para ustedes saben lo que puede pasar no verdad pero resulta que dice es julio visacarra julio viscarra mariachi sangre mexicana o sea es un mexicano y él parece que sí sabe de eso dice que eso es como una vergüenza angelín pues cantar han visto mucha crítica al respeto de eso porque no le gusta el punto de dicen que es una vergüenza a que ella le encantará esta canción que realmente como que es como es como que si ella no sabe qué tipo de canciones y es que es que es una vergüenza para la música pues mexicana que ya ustedes saben y realmente que ustedes piensan entonces mi pregunta es como si te casi siendo un mexicano no la orientó a ella sabemos de que quizá lo quisieron hacer bueno me imagino la misma yalín bueno vamos a hacer esta música pero lamentablemente a muchas personas no le ha gustado de verdad a mí le digo la verdad esa canción me gustó pero no sé mi limón en guau 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 increíble también están diciendo por ahí que ya en la más vida está invitando a caro y yo siento que si ella saliera así como ella como la forma que sea ella sería mejor porque hoy ahora está lo que están diciendo que ella está invitando con esta vestimenta que esa vestimenta la tenía pues caro y pues a lo mexicano no le gustó esa que ya limpo estuviera imitando que incluso como que esa música como estaban cantando no es como realmente que lleva como es su instrumento ellos lo que sienten es como que ya como que es así mismo como lo dijo como que es una vergüenza como que fue una vergüenza pues al querer como ella cantar esa canción que cantó y como la vestimenta lo mariachi y todo eso según lo que estaba diciendo este señor supuestamente pero yo lo escuché algo pasa que uno dice supuestamente ustedes saben ustedes piensan que ya la isla más viral estaba invitando o ustedes piensan que sea verdad que sea una vergüenza pero bueno ese señor es mexicano saben como él conoce la música y reconoce todo también vemos aquí en su comentario también vemos aquí que tecashi que le está tirando la foto el que está haciendo su fotógrafo